Venimos de la calle, somos de los reales La gente nos juzga como unos criminales La banda se fuma, la de los matorrales Por este lado todos somos iguales Seguimos en la calle, somos de los reales La gente nos juzga como unos criminales La banda se fuma, la de los matorrales Así la vivo con todos mis carnales No estoy distante, por más que cante Soy el mismo de antes Soy de barrio de Cora, todavía no cuelgo los guantes Soy solo un tripulante, te rimas un traficante Quien sienta al barrio como yo, que la mano levante Alzada está en el chante, tenemos la corona Mija no se me espante y destapese una corona Yo ando con puro pato de esos que no te traicionan Pero si cagas el palo, no piensan pa' darte luna Por aquí la vida se disfruta Unos fuman en vidrio, otros fuman de la fruta Aquí no confiamos en ni un hijo de puta Aquí no pases, mejor cambia de ruta Lo bueno nunca es fácil y lo fácil nunca es bueno Palabras de mi padre que desde morro me enseño Nunca triste, bien risueño, de mi vida yo soy dueño Los pinches envidiosos nunca me han quitado el sueño Venimos de la calle, somos de los reales La gente nos juzga como unos criminales La banda se fuma en la de los matorrales Por este lado todos somos iguales Seguimos en la calle, somos de los reales La gente nos juzga como unos criminales La banda se fuma en la de los matorrales Así la vivo con todos mis carnales Domingo de banqueteras con todos los pinches plebes La party no acaba aquí, nadie se caga Ya saben cómo se mueve, saben cómo es que sucede La fiesta está desde el jueves Nunca la pasamos leve, siempre al 999 100% mexicano, tranquis pero ahí la llevamos Con la calle nos casamos, nos tumbas, nos levantamos Un jalón pa' alivianarnos, dudo que puedan pararnos Por más que lo intenten jamás van a poder llegarnos Camina por el vecindario Mi madre me pesina y me pone un rosario Tu labia no es tan precisa Por dos, tres yo me quito la camisa Me dicen que no topo y nomás me cago de risa Soy el que siempre los pisa y su avión se los aterriza Todo lo que hago le escala y esto se nos enverguiza Venimos de la calle, somos de los reales La gente nos juzga como unos criminales La banda se fuma, la de los matorrales Por este lado todos somos iguales Seguimos en la calle, somos de los reales La gente nos juzga como unos criminales La banda se fuma, la de los matorrales Así la vivo con todos mis carnales La banda se fuma, la de los matorrales La banda se fuma, la de los matorrales La banda se fuma, la de los matorrales